Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Para empezar, contarles dónde está nuestro colegio Alberto Blesgana. Este se ubica en el continente de América del Sur, en Santiago de Chile, en la comuna de San Ramón. Nuestro colegio fue creado en el año 72 por un matrimonio de profesores y con apoyo de toda la comunidad, basado en valores humanistas cristianos, su nombre alude a un importante escritor chileno. Es desde entonces que atendemos a 1.600 estudiantes de kinder, primaria y secundaria. Hace siete años que iniciamos este proceso de transformación. Nosotros nos dimos cuenta que el mundo estaba cambiando. La tecnología, las profesiones, los trabajos están cambiando y que la educación como la conocemos hasta ahora no era suficiente. Es por eso que decidimos transformar nuestra educación para permitir que nuestros estudiantes, en su mayoría familias, con muchos desafíos sociales, culturales, emocionales y económicos, pudiesen desarrollar las habilidades, digo, del futuro del trabajo, y no solamente los aprendizajes académicos. De esta manera, pusimos foco en tres elementos muy importantes. ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? Y asegurarnos que todos aprendan. En cuanto a qué se aprende, hemos incluido nuevos aprendizajes, como el aprendizaje creativo, el aprendizaje emocional y el uso de la tecnología como ejes transversales de nuestro proceso educativo. Respecto a cómo se aprende, hemos querido hacer realidad eso que dice poner en el centro del aprendizaje a nuestros estudiantes. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de clases experienciales y creativas, donde nuestros estudiantes aprenden haciendo. Y de esta manera, hemos incorporado diversas estrategias o metodologías, como el método Montessori en los niveles iniciales, el aprendizaje por proyecto, el aprendizaje basado en problemas, la metodología indagatoria, el uso del móvil como laboratorio de ciencias. También hemos incorporado en la creatividad digital y aprendizajes fuera del aula, en su mayoría con el uso de la tecnología para también así desarrollar habilidades STEAM. ¿Y cómo ha sido este proceso? Ah, pero antes les quiero contar que para asegurarnos, ¿verdad?, que todos nuestros estudiantes aprendan. También contamos con un equipo de profesionales, psicólogas, psicopedagogas, fonodiólogos, que acompañan de forma permanente a aquellos estudiantes con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Y para aquellos estudiantes que requieren nivelación, tenemos un equipo de profesores de reforzamiento en el área de lenguaje y matemática. Decirles que este proceso de transformación es un proceso abierto para nosotros, es un proceso que es y será y estará siempre en constante cambio y aprendizaje. Este es un resumen de cómo ha sido este proceso y los pasos que hemos seguido. El primero de ellos hemos tenido mucha apertura. Hemos salido al mundo a buscar qué está haciendo el mundo y de ahí hemos seleccionado nuevas prácticas. Desde el circo a la impresión 3D, desde el yoga a la robótica y desde el teatro a la biotecnología. Ahí podemos ver las imágenes de nuestros estudiantes como aprenden haciendo a través de estas nuevas metodologías. También quiero contarles que a través de estas metodologías hemos ido experimentando, explorando en nuestras aulas y también fuera de ellas, algunas de estas metodologías las hemos incorporado a nuestras aulas y esto los hemos hecho gracias a nuestras redes, profesionales, universidades y profesionales del más alto nivel que no solamente trabajan con nosotros, también hemos generado con ellos vínculos de amistad porque estamos convencidos que solamente el aprendizaje y la innovación es posible en redes de colaboración. Gracias a ellos también. Y el último de nuestros pasos y el más clave en este proceso ha sido la formación de nuestros profesores y también de nuestros asistentes de la educación y de todos los profesionales que integran nuestra comunidad a través de formaciones permanentes, en escuelas de verano, en escuelas de invierno porque sabemos que ellos necesitan estas capacidades. Es por eso que esto se ha llevado a cabo con mucho acompañamiento, con mucha retroalimentación para ellos y lo más clave en esto es que el error está permitido y es necesario para el aprendizaje. Y bueno, gracias a este camino recorrido es que en tiempos de pandemia en menos de dos semanas armamos un colegio a distancia con clases en directos con tres a dos clases diarias por niño en donde teníamos dos propósitos claves. El primero de ellos, mucha contención emocional a nuestros estudiantes y potenciar el vínculo afectivo con sus profesores. Y lo segundo, una clase entretenida, participativa, dinámica. Esto es lo que sucede en este contexto de pandemia. Ahí estoy escuchando a tu hija. No te preocupes. Esto es hablando de la pandemia y ya vemos cómo tenemos que trabajar desde casa. Absolutamente. Ahí estamos viendo cómo Katherine está asistiendo a su hija que le está llamando. Katherine, nos cuentas si tu hija ya... Sí, ahí pedí ayuda, pedí ayuda. Disculpen, muchas gracias, pero yo creo que a muchos de nosotros hoy en día nos ocurre esto. Y bueno, volviendo a lo que les decía, ¿verdad? Estas clases para nosotros, así como han sido presenciales, nuestro foco sigue siendo también en esta modalidad, es la contención hacia nuestros estudiantes y un aprendizaje experiencial significativo donde nuestros niños sean los protagonistas de su aprendizaje. Y así como nos hemos preocupado, ¿verdad? De nuestros niños, de contenerlos emocionalmente y entregarles las mejores herramientas, sabemos que esto no podría ser posible sin ellos, nuestros profesores y todos los profesionales y asistentes que integran nuestra comunidad educativa. Es por eso que también les hemos entregado mucha contención desde el equipo de gestión, desde el apoyo con nuestras psicólogas, a través de talleres, de sesiones de autocuidado, de salud mental y, por supuesto, a través del yoga y la meditación trascendental. Y bueno, decirles que sabemos que estos siete años son solo el inicio de grandes mejoras que queremos realizar y que debemos seguir trabajando para seguir aprendiendo e innovando y entregar esa educación de calidad que requieren nuestros estudiantes y nuestras familias hoy y en el futuro. Muchas gracias. Gracias.